¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¡Estamos en 2021! Y eso significa una cosa sola, que no que el contenido va a cambiar, sino que el contenido va a mejorar. Voy a dar todo de mí este 2021, por eso hay vídeo el 1 de enero del 2021. Por eso empieza con este vídeo que para mí es especial, que es contarles a ustedes 50 cosas sobre mí. No sé cuántos de estos necesito para llegar hasta 50, pero me entienden. Si son nuevos en el canal me parece perfecto, los saludo cordialmente. Y aparte les digo que este vídeo los va a ayudar a conocerme y saber Che, me quiero suscribir a su canal, le quiero dar ese like a ese vídeo o me las retiro porque no me cae tan bien. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! ¿Saben qué? Me gusta mucho empezar, o sea, lo estuve pensando. Dije, el de reflexiones de fin de año lo subo en el 2021, empiezo con un vídeo de reflexiones que hago. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? Como filosofía Disney en mi vida. Como que de verdad me parecía importante cuál era el primer vídeo de este 2021 porque iba a marcar como, no sé si un rumbo, pero sí que iba a ser importante, ¿no? Como que iba a ser un cambio de, terminó esto, iba a empezar otra cosa y lo que viene va a ser mejor. Ah, qué bien se empieza el día con un buen jugo de naranja. Exprimido. Así que nada, eso. Traté también como de poner... Ese rubio fui yo corriéndome para atrás, perdón. Traté como de poner un par de cosas que sean más personales sobre Disney. Obviamente que hay muchas cosas de Disney cuando estoy contando cosas sobre mí. Pero quería poner también cosas personales que sirvan a... Porque dice el canal o también como que ayuden a entender esa parte Disney de mí. Así que basta, dejo de hablar y empiezo. Cosa número 1. Mi nombre completo es Sol Aylan Sandoval. Creo que a veces mi mamá me puede llegar a decir Aylan o mi papá, pero no era algo que me digan. Tampoco me molesta. Es como la nada misma ese nombre. Segundo nombre, pero me gusta, no me parece feo. Número 2. Tengo 21 añitos. Sí. ¿Edad legal para tomar alcohol en Estados Unidos? ¿No? Creo que sí. Y bueno, acá desde los 18. Es como el español, ¿vieron? Es como que a uno de España ya el toque es así, tuqui, es español. Bueno, me parece que con Argentina pasa algo parecido. No sé por qué. Es como también fácil de distinguirlo entre los latinoamericanos. A todo esto orgullosamente Argentina. Nada, no cambiaría este país por nada en el mundo. Poder estudiar una carrera y al mismo tiempo trabajar me gustaba y que también sean pocas horas. Es un privilegio súper enorme porque hay mucha gente que tiene que trabajar mucho más para pagarse lo suyo y bla, bla, bla. Todo eso. Entonces, nada. Quería trabajar, pero al mismo tiempo no quería un trabajo de 9 o 10 horas para poder enfocarme en el estudio. Pero nada, el estudio es otro tema que entra en otra de estas 50 cosas sobre mí. Entonces, nada, ahí les amplié un poco más la info. Pero sí, estudié... Bah, estudia no. Trabajo de eso. Cosa número 5. Soy fanática de Disney. Y para eso necesito... Vamos a usar ya las orejitas que estaban preparadas para usarlas. Miren qué bellas que son. Tipo, miren lo que son. Son las que son medias como doraditas, pero rosa. El rosa gold. Ese que me fascina. Número 6. No me acuerdo qué dice acá. Así que opté por Disney. Y aparte, después me di cuenta que en la rama de Disney podía ser esto de reaccionar a películas, hablar de música, hablar de cómo me pega Disney en mi vida y filosofar un poco. Y también con lo de los parques, que viajé hace poco. Me parecía que Disney era la opción. Así que nada, esa es la número 6. Número 7. Por si no sabían, pero asumo que si algún video muestro como el estante de acá arriba, hay toda la colección de Harry Potter. Sí, soy muy fanática de Harry Potter. Tengo recuerdos de ir al cine todo el tiempo para ver las pelis. Cómo sentir la emoción de Harry Potter. Creo que, o sea, ¿cómo no pueden ser fan de Harry Potter? Si me dieran a elegir, como si yo tuviera que elegir entre Disney y Harry Potter, es como que son dos hijos, ¿me entienden? No se puede elegir entre los hijos. Nada. No, no se puede elegir. O sea, para mí aparte son dos cosas distintas. O sea, Disney me parece más que es una filosofía de vida, literal. Bueno, la número 8 justamente tiene que ver con esto de que yo creo mucho en la filosofía Disney en mi vida. ¿Por qué? Porque creo que esto es lo que les estoy diciendo. O sea, esa era como que combinaba la 7 con la 8, ¿no? Porque al final les estoy diciendo de la 7 que siento que Disney está en toda mi vida. Pero es algo como que, aparte siento que el destino como que así lo quiso. O sea, no sé cómo explicarlo. Creo últimamente mucho en esto de que el destino así lo quiso en estas cosas. O sea, no en cosas malas. No soy de justificar que si algo malo me pasa, no. Porque así tenía que suceder. No, no, no. Para nada creo en esas cosas. Pero sí creo en las cosas cuando pasan buenas cosas que así el destino lo quiso. Entonces es como que creo que haya sido solamente mi canal de Disney. Es algo que estoy muy agradecida al destino porque en realidad fue algo que se dio así. La número 9 me gusta mucho porque es algo como más introspectivo, me parece. Porque yo antes pensaba que donde yo más era yo era en Disney World. O sea, yo iba a Disney las dos veces que fui. Y yo sentía que esas dos veces que fui era una sol que no aparecía en la vida real. O sea, era una sol que solamente salía a la luz cuando se sentía en plena confianza con gente o en algún lugar específico. Y creo que en donde más me sentía así fue en Disney World. Que uno ve algo y se pone a llorar de felicidad. O que se pone a hablar un montón. O que se pone súper feliz. O que se pone súper transparente con lo que le pasa y con lo que siente. Y yo sentí que eso me pasó en Disney World. Y sentía que en mi vida cotidiana no me había pasado eso con ninguna persona. Y creo que eso cambió porque ahora siento que eso me pasa en estos videos. Siento que soy más sol y lo más transparente que puedo en estos videos de YouTube. Entonces esa sería la número 9. Soy más transparente y soy lo más sol que puedo en estos videos de YouTube. Y antes yo pensé que eran en otro lugar. Y ahora siento que es acá y me pone súper contenta. Así que nada, cuando empecé a hacer los videos de YouTube no lo pensé eso. Fue como, nada, hago de lo que quiero hablar y listo. Que básicamente era eso. Hablo de lo que quiero hablar y listo, pero también lo puedo llegar a hacer en la vida real. En la vida cotidiana, digo. Y ahora sentirme como lo más sol que puedo en un video. Porque no hay nadie que me esté mirando básicamente. Soy solamente yo con una cámara y una luz y juguito de naranja. Me fascina. Eso me encanta y es como una libertad que nadie nunca me va a sacar. Por esta razón, la número 9, viene la número 10 ahora. Que creo que mi canal de YouTube es algo más importante de lo que yo a veces creo. Y me está haciendo dar cuenta de un montón de cosas. ¿Vieron que a veces las personas que hacen stand-up cuentan que mucha gente que empieza a hacer stand-up es porque lo recomienda un psicólogo? Porque quieren que se exprese mejor a la gente. Que puedan hablar más fluido. O sea, hasta a jefes de empresas se le pide que vayan a hacer stand-up. No como que vayan a hablar sí o sí en un show. Sino que tactiquen eso, entrenen eso. Porque así lo hagan para 5 o 10 personas el stand-up. Les funciona un montón para poder, para la oratoria, digamos. Entonces siento que con lo de la facultad, un poco como que entras en esa oratoria porque vas a tener finales, vas a tener que hablar con profesores, vas a tener que dar alguna charla, un trabajo práctico que entregar. O sea, vas a tener que estar en ese momento de hablar frente a las personas. Pero con YouTube más o menos me pasó lo mismo. Porque tengo que hablar frente a una cámara, porque tengo que ser clara, porque se tiene que dar el mensaje bien. O sea, si a alguien le guste cómo yo hablo o lo que yo estoy diciendo, el mensaje se tiene que entender. Tengo que hablar fuerte, claro, a la cámara directo. O sea, que es como si fuera de los ojos, ¿no? Porque cuando hablamos con una persona, a veces cuando estamos nerviosos, como que miramos abajo, miramos para otro lado y qué sé yo. Pero acá es hablar a los ojos. Y en realidad, lo lindo de hablar con alguien es que le estás mirando a los ojos y no estás mirando el celular, no estás mirando otra cosa. Entonces siento que YouTube es más importante que de lo que yo a veces creo y me hizo dar cuenta de muchas cosas. Pues yo siempre fui de hablar mucho y que no tenía, no era tan tímida. Pero lo que sí me hizo dar cuenta YouTube es cómo preparar un mensaje mejor. YouTube también va de la mano con lo de la facultad y que algo esté más preparado, ¿no? Porque una cosa es hablarle a un amigo y decir, hoy fui a comprar manzanas y naranjas para hacer un juego exprimido. Y otra cosa es hablar de una película en específico. O bueno, así creo que también me sirvió como para acotar el contenido y decir, quiero hablar de esto. Número 11. Entramos a cosas que me gustan más puntuales. Mi atracción favorita de Disney World es... Ah, sí. Es Seven Dwarfs Mine Train, que es la montaña rusa que está en Machine Kingdom de los Siete Enanitos. Buena onda, tierno, te abraza. Por eso es algo también que con esto de la cuarentena del COVID, que no se puede abrazar a los personajes y eso me parece. Que también quizás antes estaba mal y nos llenábamos de virus abrazando, ¿eh? Pero qué lindo es abrazar a la gente. Número 13. Mi color favorito es el azul oscuro. Sería como este azul, ¿eh? De la punta de la ramena esta. Pero me pasaba eso. Que yo era fanática de las materias donde veía que los profesores estaban enamorados de su materia y te la vendían de una manera que vos querías estudiar su materia. Porque quizás a mí biología no me gustaba para nada, ¿eh? Pero si la profesora la enseñaba como si biología fuera lo más importante del mundo, yo estaba como si... Aguante biología. Número 15. Como les decía, me gusta mucho leer. Creo que igual últimamente cuando empecé a hacer todo esto en YouTube dejé de leer bastante, pero porque la vida, o sea, no se puede editar un video de 30 minutos y leer 800 libros. La persona que hace eso es perfecta. Usted es perfecto si hace eso. Me di cuenta que era muy difícil porque quizás leía un capítulo por semana, ¿me entienden? O sea, es un dolor a la vida. La gente que le gusta leer y que puede leer bastante rápido, leer solamente un capítulo por semana era como un montonazo. Para mí un cambio bastante grande. Pero es algo que me encanta y que no dejaría de hacer igual. Porque ahora también leo libros de Harry Potter, de Disney, para a veces preparar los videos. Entonces también es como que todo se relaciona. No se puede leer. Quizás no leo libros sobre algo fantasioso, pero sí estoy leyendo todo el tiempo una entrevista que está escrita. Leo un montón de información de Disney escrita. Entonces, bueno, nada. Sigo leyendo, pero no leo libros fantásticos o alguna saga. Eso hace mucho que no leo. Número 16. No sé cocinar. O sea, sé hacer panchos, sé hacer hamburguesas. Ahora empecé a hacer papas fritas, porque antes tampoco me salía muy bien. Tortilla. Puedo hervir agua. O sea, pero no soy buena con la cocina en el sentido de... Yo creo que si le doy mania, pues puedo llegar a sacar algo. Pero no soy buena por ahora. Pero nada. Ahora yo creo que si me dejan sola en mi casa y tengo que cocinarme, puedo sobrevivir. Hasta ahí. Y no voy a ampliar más del tema porque me da vergüenza. Número 17. Me gustan más los soundtracks de las películas que escuchar música como por ejemplo Katy Perry. O sea, si toda mi vida tendría que escuchar los soundtracks de las películas de Disney, yo contenta de la vida. Nada. Prefiero siempre música de películas que música normal. Y es algo que escucho bastante en bastantes momentos de mi día. Número 18. Mi película favorita de Disney es Toy Story. Por obvias razones que no... Para eso necesitamos otro video. Valga la redundancia, mi personaje favorito de Disney es Woody. ¿Por qué? Porque para eso también necesitamos otro video que no... En este no nos va a alcanzar. Pero también podría entrar que últimamente me gusta mucho Olaf, Chewbacca... O sea, hay otros personajes que me gustan un montón, pero creo que Woody y Jack, Jack del Extra y el Mundo de Jack, también podría entrar en esa. Mi comida favorita son las milanesas con puré. Punto. Final. Esto no se discute. El argentino por naturaleza le tienen que encantar las milanesas con puré. Entiendo que sea el asado para mucha gente. Yo no soy tan fan. Pero no te pueden no gustar las milanesas con puré. Y no pueden estar en tu top 2 de comidas favoritas. O sea, si te gusta el asado, tu número 2 tiene que ser también milanesas con puré. ¿Ok? Número 21. Soy muy fan del chocolate. Hay mucha gente que prefiere el helado. Hay mucha gente que prefiere, no sé, otras cosas como comida. Prefieren las cosas saladas. Yo soy fan. Número 1. El chocolate lo puedo comer todos los días de mi vida. Número 22. Igual amo el helado. Como que mi top 2 de que como como snacks sería chocolate helado. Número 23. Tuve un perro que se llamaba Harry. Sí, por Harry Potter. Y murió en el 2020. Que en paz descanses. Harry era un perro súper tranquilo que parecía una persona. Increíble. Pero sí, le pusimos Harry por Harry Potter. Número 24. No tengo hermanos. Soy hija única. Algunos dirán que soy egoísta. Otros dirán que piola. Otros dirán con quién jugabas de chiquita. Esas preguntas me las hicieron siempre. No voy a contestar ninguna porque me rompe las bolas. Número 25. Antes me gustaba más la idea de venganza o karma o eso. Y ahora ya no. No sé por qué. No es que digo que ahora soy más buena. Porque para nada. Pero antes estaba esperando que a la gente mala le pase cosas malas. Y ahora no estoy hablando de casos extremos. No es la persona que, no sé, tiene una bomba atómica. No, sí, obvio. Esas cosas sí, gente. No digan boludeces. Pero digo, como más cosas cotidianas. ¿Me entienden? Y ahora es como que me calme con esa idea. Estoy como más calma y enfocándome en otras cosas. Como no a enfocarse a cosas negativas, me parece que es el tema. Número 27. O sea, parece una boludez esto. Pero en realidad es que, o sea, lo tenía que poner como una cosa que me gusta mucho. Que no sé a quién no le guste igual, ¿no? Pero de verdad disfruto mucho de irme de vacaciones. Y esta viene con la mano de la 28. Que me gusta mucho organizarme. O sea, me gusta mucho organizar vacaciones, me doy cuenta. La organización para todo igual me parece clave. En mi vida también como que... De las cosas que hago igual también me refiero. Como que tengo que ir a tal lugar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que hacer este video. Me organizo como todo muy bien. Y en las vacaciones soy insoportable con la organización. Como de esto, da, da, da. Entonces, nada. Nivel intensa. Número 29. Lo que pasa con este número 29 es que, nada, lo van a entender. Estudié letras en la UBA por tres años. O sea, tres años más el CBC. Que es como una instancia de ingreso. Ingreso a esta universidad. Que es la Universidad de Buenos Aires. Que es pública. Pero, bueno, nada. Tienen como este año donde tienen que darle power. Y después, una vez de eso, entrar en la carrera. Pero en ese ingreso ustedes tienen materias específicas también. Que se van a tratar en la carrera. Entonces, es como que está piola. Y la verdad es que, como les decía. Para trabajar un final en letras en la UBA, por ejemplo. Uno tiene que trabajar un tema durante 10 minutos. Enfrente de tres o dos profesores. O los que te toquen. Y me parece que es muy videos de YouTube. Estoy preparando un tema que dura más o menos 10. Bueno, a veces 20, a veces 30 minutos. Y lo tengo que dar y se tiene que entender. La diferencia es que, bueno, en la UBA te ponen un 2. Si no les gustó. Y acá nadie me pone nada. Como mucho, un pulgar abajo. Y un comentario horrible. Pero creo que hay mucha similitud en lo que es dar un final en la UBA en letras. Lo que me pasaba a mí antes. Y lo que hago ahora en YouTube. Número 30. Estoy muy agradecida a la carrera de letras. Porque, como les decía. Creo que me dio una base para todo lo que hago ahora. O lo que pienso ahora. Desde organizar un video. Hasta cómo leo. Hasta cómo veo un video. Hasta cómo analizo todo. Creo que esa facultad me dio. Esa universidad me dio todas las herramientas y más. Para el resto de mi vida. Número 31. Actualmente estoy leyendo este libro de Bob Iger. Que dice lecciones de liderazgo creativo. Que es Robert Iger. Que es el CEO de Walt Disney Company. Por muchos años. Ahora ya no es más. Mi serie favorita del momento es The Mandalorian. Que está en Disney Plus. Y trata de Baby Yoda con Mando. Y es lo mejor que hay en el mundo. Y hay un video donde yo les digo por qué deben ver esa serie. Número 33. Tengo un amor-odio por las playas. O sea, me gustan. Y hay días donde las odio. Y no tengo ganas de ir. No soy de la gente que le gusta estar tirado en la playa haciendo nada. No soy de la gente que le encanta ir a nadar a la playa. No soy de la gente que le gusta tomar sol. Pero hay veces que lo hago y me encanta. Y digo, che, ¿por qué no lo hago más seguido esto? Y después digo, no, claro, no. Y después digo, che, tengo unas ganas de estar tomando sol en la playa y escuchando música. Y así, es como amor-odio. Mi princesa favorita de Disney es Bella o Rapunzel. Eso, las amo a ambas. No sé a quién elegir. Me da lo mismo a cuál elijan ustedes. Pero entre Bella y Rapunzel. No como que digan, ¿cuál le gusta sol? Me da lo mismo. Número 25. ¿Qué me pareció el 2020? El 2020 me pareció un año de crecimiento y de descubrimiento personal. Mi lugar favorito en el mundo, obviamente, que es Disney World. Pero Puerto Madryn es muy, muy bello. Porque ahí vive mi padre. Y porque tengo familia allá. Y porque es muy bello, de verdad. Y nada, eso. El lugar me gusta mucho en sí. Sacando que esté mi padre o no. Creo que si un día mi papá dice, che, me mudo a Mendoza, me seguiría gustando mucho Puerto Madryn por lo que es. Y me gustaría mucho mostrarles en un video qué tan lindo es. Número 37. Soy muy intensa. No sé si compulsiva. Compulsiva comprando, asumo. Ese podría ser también número 3, de hecho. Pero soy muy intensa de que cuando me gusta algo, soy fanática de algo, soy demasiado fanática. Soy la número 1. Quiero ser la número 1, ¿me entienden? Entonces también podría entrar en competitiva. Número 39. Un sueño que quiero mantener el 2021 es mantenerme creativa, pero en el sentido de no crear un parque como hizo Walt Disney, sino mantenerme creativa de hacer los videos, de sentirme bien con lo que estoy haciendo, de querer hacer cosas y no de querer estar todo el día tirada en la cama, mirando Netflix. O sea, tratar de mantenerme en movimiento y activa. No me acuerdo por qué número voy, pero nada, con la edición asumo que irá bien. Pero bueno, dije ese que en realidad era el número 39 y me faltó el 38, que es, me gusta estar sola. Disfruto mucho de estar sola, no es algo que me ponga mal. En el 2021 y en el 2020. Antes quizás no me gustaba tanto estar sola, pero me di cuenta que me hace muy bien y me gusta un montón. Eso no quita que me encante juntarme con amigos y me inviten a comer pizza o a ir al cine a ver una película de Disney. Número 40. Esta parece una boludez. No me gusta el queso fresco. Es decir, o sea, ¿vieron cuando ustedes compran fiambre para hacerse un sándwich de jamón y queso? Bueno, el queso en ese estado no me gusta. Como que no me gusta comerlo el queso solo también. La gente que agarra la feta y lo come, yo no lo puedo creer. Pero en la pizza, en una empanada, en el sándwichito de amiga de jamón y queso, como que lo como. Pero no puedo como agarrar una feta de queso y comerla o no sé. Es como raro mi amor por el queso, que no es amor. O sea, lo como, pero no es algo que me fascine, ¿me entienden? Pero eso, creo que la diferencia sería, el queso caliente lo puedo comer, el queso frío me da como cosita. No me gusta tanto el gusto. Número 41. Me gusta salir a bailar, pero no me vuelve loca. Número 42. Mi mayor defecto es que soy muy sensible, muy sensible. Número 43. Mi mayor virtud es que, creo yo, que me gusta mucho esto de estar activa igual. Como que digo que es como un sueño para mí este año, como mantenerme así activa y de querer hacer cosas. Pero yo creo que, naturalmente, trato siempre de hacer cosas. Es algo que me gusta. Entonces, creo que mi mayor virtud es eso, como de poder hacer eso de manera natural. Número 44. Es que, últimamente, no dejo de pensar como ideas para videos y que estoy todo el tiempo pensando en YouTube. O sea, por esto que les digo de que soy intensa y que organizo y todo. Que en algún punto, como que me va a hacer mal porque no puedo estar en una juntada con amigos y pensar, Uy, esto me dio una idea como para tratar y ya empiezo a flashear como todo de qué se va a tratar. Y es como, señora, cálmese. O sea, tómese su tiempo. Como que, de repente, me pongo muy intensa y nada. Y eso. Y trato como de controlarlo. Número 45. Los videos de filosofía Disney en mi vida creo que son más personales y son más para mí de lo que creo que son para ustedes. Porque creo que si los hago por mí y a mí me ayudan y a mí me gustan como quedan, el día de mañana cuando ustedes los vean esos videos también les va a gustar porque tienen como más mi impronta. O estoy hablando como desde otro lugar, pero al mismo tiempo sigo hablando de Disney. Como que siento que son más para mí, pero que al fin y al cabo pueden ayudar a otra persona. Y me encanta mucho. Número 46. No sé cuántas remeras tengo de Disney o cuánta ropa de Disney en general, pero si hablamos de remeras creo que tengo demasiadas. No les voy a mentir, pero 50 seguro. Video contando mis remeras de Disney se los aseguro. Número 47. Creo que de acá que me muera, si la plata me lo permite, pienso irme de vacaciones a Disney todas las veces que sean necesarias. Número 48. El lugar más perfecto para mí y que todos debemos por lo menos ir una vez en la vida es Disney World. Como les digo, se van a sentir súper libres de hacer lo que quieran, de sentirse niños, de emocionarse. Y nadie les va a decir nada. Entonces me parece que es algo que todos deberían experimentar por lo menos una vez en la vida. Y ojalá que la plata se los permita porque de verdad es una experiencia única. Y si no se los permite, solamente con ver una película también o tener ese contacto y experiencia con Disney es también algo súper hermoso. Número 49. Un sueño también que tengo es que me gustaría como no preocuparme por la plata a la hora de decir por trabajos, que es súper difícil porque sabemos cómo está la situación en el país. En todos los países igual también es como que a veces necesitamos vivir, necesitamos comer. Entonces obviamente vamos a elegir sobre el trabajo y la plata y lo que nos dé más plata antes de hacer algo que nos guste. Pero mi sueño entonces sería como encontrar un trabajo que dentro de todo me guste un montón y que también me permita comer. Pero no podría soportar hacer algo que no me guste o que no me apasione o que no me ponga intensa yo en ese trabajo, la verdad. Y número 50 es que amo hacer videos para YouTube como este, por ejemplo. Son días en los que quizás no estoy hablando mucho o no estoy haciendo mucho, no me vi con nadie y de repente hago este video poniendo la cámara. Empieza a salir como la Sol que quiere hablar, que quiere contar cosas, que quiere compartir todo esto que siento y que me pasa con Disney. Y entonces siento que amo, amo hacer videos para YouTube. Esas fueron las 50 cosas sobre mí. Espero que les haya gustado un montón. Traté de poner no tantas cosas básicas como mi color favorito es y eso. Pero nada, se complicó un montón. Espero que no haya sido tan largo, por favor, este video. Si les gustó, si le dan me gusta al video, se suscriben. Por favor, se los pido. Comenten el video con lo que quieran también. Y nos vemos la próxima. Que tengan un hermoso 2021. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.